Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más a Los Intransitios. Soy Elsa Ruiz y este es mi videoblog donde comparto mis vivencias, experiencias y opiniones sobre mi vida como chica trans. Esta semana, antes de empezar, me gustaría deciros que estéis muy atentos a mis redes sociales, arrobaelsaruizcomica, porque tendré actuaciones próximamente a lo largo de junio en Barcelona y en Madrid, donde podéis verme actuar en directo, si queréis haceros alguna fotillo, pues de Mil Amores, y luego después de cada show pondré a la venta postales, combis, ilustraciones que os podéis llevar a la casa solamente por 2€. Y si también os la queréis llevar dedicada, pues os la dedico sin más, si os apetece. He hecho ya un poco de promo, pues metémonos en el título y el asunto de nuestro video esta semana, que es ¿Por qué no me hormono? A día de hoy soy una chica trans que no me hormono, no me estoy hormonando, no ha empezado ningún proceso de hormonación, ni por mi cuenta, ni bajo supervisión, me digo. A mucha gente quizás os sorprenda esta revelación, no es algo que oculte, solamente que nunca había hablado de ello. Y esto es así pues por una sencilla razón, cada persona trans lleva su transición a su manera. Y entonces no todo el mundo, pese a que la credencia popular es que las personas trans se empiezan a hormonar en cuanto pueden, esto no siempre es así. Y uno de los principales motivos por los que yo no lo hago es por mí misma. Pero es que es que le contar un poco la historia de por qué de momento, a día de hoy, no me hormono. En el principio cuando empecé a ir a la UIG, a la Unidad de Identidad de Género de aquí, de la Medicina de la Sanidad Pública de Madrid, pues hice el protocolo oficial, primero la evaluación psiquiátrica, psicológica, un proceso largo, terrible y un poco cansino, tener que demostrar en numerosas sesiones de psiquiatría y psicología que tú tienes disforia de género. Y bueno, pese a que yo no tenía ninguna prisa, empecé a ir a la UIG básicamente porque mi máxima prioridad, antes que hormonarme o operarme o lo que fuera, era conseguir mi DNI, mi Documento Nacional de Identidad, con mi nombre y mi género en los sentidos. Elsa Ruiz, género, mujer. Ese era mi máximo objetivo y en España, por desgracia, te tienen que diagnosticar y tienes que pasar dos años desde que te recetan las hormonas hasta que puedes solicitar estos cambios y llevarlos ante un juez, etc. Es un trámite muy largo. Mi objetivo era ese, poder... Ya había empezado a vivir como yo misma y mi objetivo era obtener la documentación. Cuando llegó el momento de que me recetan las hormonas, bien es cierto que las compré, pero no empecé a hormonarme porque mi objetivo por aquel entonces era ser madre algún día. Tener hijos propios, o sea, engendrarlos yo. Y con las hormonas, pues eso podría afectar a la calidad de mi esperma y ese esperma podría ser no viable para la reproducción. Por lo que antes de desmorarme decidí empezar a ahorrar dinero para congelar esperma por si algún día quería ser madre. Esto lo deseché recientemente, hace un par de meses, porque consideré que no quería ser madre por los motivos adecuados. Esto es tema de otro vídeo que ya haré más adelante. Y entonces me di cuenta, empecé a cuestionarme por qué no me hormonaba. La cuestión principal por la que no me hormono, pues es un poco que me produce mucha lucha interna de pensamiento. Para mí tendría muchos pros o hormonarme, pero también muchos contras. Los pros serían la tranquilidad de que físicamente yo estaría adecuada a lo que socialmente debe ser una mujer, pues menos bello corporal, una figura más curvilínea, etc. Pero los contras estaban en que yo soy muy reacia a sistematizar el tema de la transición, de que se haga algo protocolario, de que sea una cosa que tienes que pasar por A, por B, por C y por D si quieres llegar hasta el final. Y es una cosa que yo estoy en contra, porque opino que cada persona transgénero tiene que encontrar en su transición la manera de estar bien. Opino sinceramente que no hace falta hormonarse, no hace falta operarse de nada. Si hay alguien que lo quiera hacer, es estupendo y está en su derecho. Cada persona trans debe descubrir cómo quiere llevar su transición. Una de las cosas que me producían a mí mucho rechazo, la idea de que yo pudiera ser transgénero, era una muy básica, que yo no siento rechazo por mis genitales. Mis genitales no me producen ningún tipo de disforia. Y claro, eso en mi cabeza, antes de empezar mi transición, me invalidaba para ser trans, porque yo pensaba que una persona trans tenía que sentir un rechazo por sus genitales, y entonces si no le molestaban, es que definitivamente no era trans. Cuando la experiencia del tiempo me ha demostrado que no es así. Por mucho que se empeñen algunos, hay mujeres con pene y hay hombres con vagina. Eso es así. De igual manera, ahora también me reconstruyo un poco y me cuestiono la hormonación. La hormonación muchas veces, muchas personas transgénero, empiezan a hacerla por tranquilidad social. Porque van a pasar más desapercibides, van a tener menos problemas a la hora de que les identifiquen como un género que no es el suyo, etcétera, etcétera. Esto, por las conversaciones que he tenido y por charlas que he tenido con gente no binaria, se hace especialmente complicado. La gente trans no binaria, que no se identifican con ningún género en concreto, pues muchas veces se ven en la obligación de tener que tomar hormonas sencillamente para poder vivir más tranquiles. Cosa que es un imperativo social muy agobiante. Y la verdad es que es bastante complicado. Yo soy una persona, por ejemplo, que tengo tendencia a la depresión y sobre todo a la ansiedad. Y toda esa ansiedad de cuando salgo a la calle, que tengo mis días mejores y peores como todo el mundo, pero muchas veces cuando salgo a la calle, interactúo en un contexto social, estoy más alerta y más tensa porque no paso tan desapercibida como me gustaría. Me refiero a nivel social, no me refiero a nivel monólogo, subir un escenario, hacer vídeos, demás. Pero lo que es la interacción con gente que no voy a volver a ver en mi vida, tipo desconocidos, tipo ir a comprar el pan, tipo hacer cualquier trámite, ir a una tienda y demás, siempre estoy un poco alerta e incómoda por si alguien se me queda mirando y me hace cuestionarme muchas cosas. Bien es cierto que hay aspectos de mi físico que quiero cambiar, por ejemplo, una de las cosas que me produce más disforia es mi vello corporal y facial y estoy haciendo cosas para ello, me estoy haciendo láser y demás, cosa que no toda persona transgénero tiene que hacer. Solamente esta es mi decisión. Pero igual que estoy muy segura de acabar con mi vello facial, no estoy tan segura de empezar con las hormonas. Antes de nada, deciros que si estáis planteándonos la hormonación y demás, ved pros y contras, a hablar con más gente que se hormone y por favor, por favor, si podéis, si empezáis con la terapia hormonal, por favor, hacerlo con supervisión médica. Estamos hablando de hormonas, no estamos hablando de ni una pastilla para dolor de cabeza ni de algo para curar el constipado. Necesitáis supervisión médica porque cada cuerpo es un mundo y os pueden sentar bien peor o incluso dejaros secuelas bastante graves. Y bueno, yo sinceramente lo que quiero transmitiros con este vídeo es que si no os hormonáis, está bien. Y si os hormonáis, también está bien. Pero que hayáis madurado y pensado por qué lo queréis hacer. No estoy cuestionando que seáis trans. De igual manera que si yo no me hormono, no dejo de ser trans. Solamente digo que hacerlo por vosotres y no por nadie más. Vuestra transición es vuestra. Es vuestro proceso de autoconocimiento y de gestión con cómo queréis estar en el mundo. Felices con vosotres mismos. La transición no se rige por ningún protocolo médico, ni psicológico, ni psiquiátrico. Psicólogos, psiquiatras y médicos solo pueden hacer una labor de acompañamiento. No os tienen que diagnosticar nada. No estamos enfermes. ¿Vale? Cada transición no es como comprarte algo en el H&M o en cualquier tienda de ropa. Estas son las tallas que hay. Si no encuentras la tuya, lo siento, te fastidies. No. La transición es un traje a medida y tenéis que construirlo vosotres. Yo por eso os animo a que habléis con más personas transgénero, que vayáis a asociaciones, que os empapéis de experiencias, que leáis y que intentéis conoceros desde esta nueva perspectiva. ¿De acuerdo? Y si por lo que sea yo de alguna manera os puedo ayudar, a través de mis redes sociales me podéis escribir un privado o lo que sea para que si yo la mediado posible puedo ayudaros o puedo daros referencia de alguna persona o asociación que os pueda ayudar, lo haré. Pero, si no os hormonáis, sois igualmente válides como personas y como personas transgénero y si lo hacéis, también sois válides. Conoceros. Las personas transgénero desafiamos el status quo y tenemos algo muy bueno que no tenemos miedo a reconstruirnos, a ser felices, a descubrirnos verdaderamente y a luchar por nuestro derecho a ser. Como he dicho en algunos otros vídeos, la única persona con la que vais a compartir el resto de vuestra vida sois vosotres mismos. Vosotres mismas. Por lo que cuidaros, conoceros y hacer las cosas como a vosotres os gustaría. Y nada más. Muchas gracias por verme una semana más. Me alegra mucho haber vuelto por aquí y estar recibiendo tanto apoyo y tantos comentarios y que compartáis tantos mis vídeos. La verdad es que me hace mucha ilusión. Y nada, recordaros que las próximas semanas, a lo largo de junio de este año, pues estaré actuando en Barcelona y Madrid, como os he dicho previamente, y que después de las actuaciones podáis adquirir postales con mis ilustraciones que sé que hay algunas que os gustan mucho. Y nada más. Seguidme con el resto de mis redes sociales. Que tengáis una buena semana. Y gracias de nuevo por escucharme. Chao.